En este momento la declaración de alerta naranja implica que el crudo departamental sea el responsable de asignar las camas UCI de acuerdo a la prioridad que tengan los pacientes en todo el departamento. Nuestras camas UCI en este momento tienen una ocupación COVID del 73% y una ocupación no COVID pacientes con otras patologías del 58%.